La música ya está tocando en el barrio, no hay un poquito más Me gusta cuando te encercas, despacio, no hay un poquito más Me gusta de no bailar sin tus cadenas, no hay un poquito más Aquí porque me sale azúcar morena, no hay un poquito más Se puede bailar sentir este ritmo, se puede bailar bailar mamacita, no hay un poquito más Me gusta de no bailar sin tus cadenas, no hay un poquito más Me gusta de no bailar sin tus cadenas Bueno, vamos a bailar, ¿no? Sí, vamos a bailar, ¿no? Sí, vamos a bailar, ¿no? Sí, vamos a bailar sin tus cadenas, no hay un poquito más Que le gusta de no bailar sin tus cadenas también Un poquito más. 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 Un poquito más.